La rama dorada es una obra antropológica y mitológica escrita por Sir James George Fraser, publicada en 12 volúmenes entre 1890 y 1915. Fraser busca explicar la conexión entre la magia, la religión y la ciencia en las sociedades primitivas. Analiza rituales, mitos y leyendas de diversas culturas para identificar patrones y similitudes. La obra se divide en 12 volúmenes, cada uno enfocado en un tema específico. El volumen 1, llamado La rama dorada y publicado en 1890, es una introducción a la obra y un análisis del mito de Diana y Virbio. El volumen 2, llamado El rey del bosque, publicado en 1890, es un estudio del ritual del rey del bosque en Nemi, Italia. El volumen 3, llamado Tabú y los tabúes primitivos, publicado en 1890, es un análisis de los tabúes en sociedades primitivas. El volumen 4, intitulado La magia y el rey, publicado en 1890, es un estudio de la relación entre la magia y el poder real. El quinto volumen, llamado El espíritu del grano, y publicado en 1890, es un análisis de los rituales agrícolas y el culto al espíritu del grano. El volumen 6, llamado La rama dorada, publicado en 1890 y el cual es la segunda parte, es una continuación del análisis del mito de Diana y Virbio. El volumen 7, intitulado Los sacrificios humanos, y publicado en 1911, es un estudio de los sacrificios humanos en diversas culturas. El volumen 8, llamado El espíritu del árbol, publicado en 1911, es un análisis de los cultos arbóreos y su relación con la magia. El volumen 9, intitulado Los mitos del destino y publicado en 1912, es un estudio de los mitos relacionados con el destino y la fatalidad. El volumen 10, llamado Los mitos del cielo y publicado en 1912, es un análisis de los mitos relacionados con el cielo y los cuerpos celestes. El volumen 11, llamado Los mitos del infierno y publicado en 1913, es un estudio de los mitos relacionados con el inframundo. Y por fin, el volumen 12, intitulado La bibliografía de la rama dorada, y publicado en 1915, no es sino un índice y una bibliografía de la obra. Fraser sostiene que las sociedades primitivas pasan por tres etapas. La primera es la de la magia, y está caracterizada por la creencia en la capacidad de controlar la naturaleza mediante rituales y hechizos. La segunda etapa, llamada de religión, se caracteriza por la creencia en seres sobrenaturales y la adoración de los dioses. La tercera y última etapa científica, se caracteriza por la búsqueda de explicaciones racionales y naturales para los fenómenos. La rama dorada ha tenido un impacto significativo en la antropología, la mitología y la historia de las religiones, pues en ella, Fraser, estableció la conexión entre la magia y la religión, identificó patrones y similitudes en rituales y mitos de diversas culturas, desarrolló la teoría de la magia simpatética, e influenció a autores como T.S. Eliot, James Joyce o Carl Gustav Jung. La rama dorada es una obra fundamental en la historia de la antropología y la mitología, que sigue siendo estudiada y debatida hasta nuestros días.